bueno mis amigos siguiendo con la cobertura de la dubai world cup 2021 les quiero decir que el tiempo el día sábado durante el día en dubai estará bastante caliente unos 95 grados fahrenheit aproximadamente unos 35 36 grados centígrados progresivamente después que baja el sol pues caiga la noche va a ir bajando la temperatura hasta los 74 grados fahrenheit unos 22 grados centígrados la buena noticia será que la humedad va a estar muy baja para el aire bastante seco y esto beneficiará a los competidores de la dubai world cup de toda la noche de los competidores de toda la noche que correrán en durante la dubai world cup y las carreras auxiliares esto debido a el que no se le puede poner a estos competidores el medicamento la si en otro motivo en la competencia se comenzarán a las 7 y 50 minutos de la mañana hora de venezuela y hora del este de los estados unidos al igual que la dubai world cup que se correrá a las 12 y 50 minutos de la tarde hora del este y hora de venezuela el gran favorito el caballo mystic guy un caballo de la casa del godolphin todos los ejemplares en esta competencia correrán con 126 libras de peso unos 57 kilos 200 gramos aproximados y no podrán utilizar ningún tipo de medicamento ni la si ni butasolidina la competencia se efectuará en un trazado de 2000 metros y la primera curva estará bastante cerca de la salida del aparato de salida así que muchísimas gracias por su atención y seguiremos mandando este tipo de clips cortos para seguir con la cobertura de la dubai world cup en dubai así que carlos seguimos contigo